Generaciones M La mujer ya se ha unido al clamor La unidad popular vencedora Será tumba del yanqui opresor Venceremos, venceremos Con la gente en septiembre a vencer Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Venceremos, venceremos Con la gente en septiembre a vencer Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Con la fuerza que surge del pueblo Una patria mejor hay que hacer A golpear todos juntos Y unimos al poder, al poder, al poder Sin la justa victoria de Allende La derecha quisiera ignorar Todo el pueblo resuelto y valiente Como un hombre se levantará Venceremos, venceremos Con la gente en septiembre a vencer Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Venceremos, venceremos Con la gente en septiembre a vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Aquí va todo el pueblo de Chile Aquí va la unidad popular Campesino, estudiante y obrero Compañeros de nuestro cantar Es ambiente de nuestra bandera La mujer ya se ha unido al clamor La unidad popular vencedora Será tumba del yanqui opresor Venceremos, venceremos Con Allende en septiembre a vencer Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Venceremos, venceremos Con Allende en septiembre a vencer Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Con la fuerza que surge del pueblo Una patria mejor hay que hacer A golpear todos juntos y unimos Al poder, al poder, al poder Si la justa victoria de Allende La derecha quisiera ignorar Todo el pueblo resuelto y valiente Como un hombre se levantará Venceremos, venceremos Con Allende en septiembre a vencer Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Venceremos, venceremos Con Allende en septiembre a vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Aquí va todo el pueblo de Chile Aquí va la unidad popular Campesino, estudiante y obrero Compañeros de nuestro cantar Es ambiente de nuestra bandera La mujer ya se ha unido al clamor La unidad popular vencedora Será tumba del llanque opresor Venceremos, venceremos Con Allende en septiembre a vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos Con Allende en septiembre a vencer Venceremos, venceremos Venceremos, venceremos La unidad popular al poder Con la fuerza que surge del pueblo Una patria mejor hay que hacer A golpear a golpear A golpear todos juntos y unirnos Al poder, al poder, al poder Sin la justa victoria de Allende La derecha quisiera ignorar Todo el pueblo resuelto y valiente Todo el pueblo resuelto y valiente Como un hombre se levantará Venceremos, venceremos Venceremos con Allende en septiembre a vencer Venceremos, venceremos Venceremos La unidad popular al poder Venceremos, venceremos Venceremos Venceremos, venceremos Venceremos Venceremos, venceremos Venceremos Venceremos, 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 venceremos de nuestro cantar generaciones me